Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que eran en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que eran en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Y así nomás me hago por ocho montanas Corte de escalféis, me voy para el E. Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el río y las cubanas Prendo el hombro al gallo Tres días he fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto No puedo atenderte aquí Esa porra me está viendo Quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar A el mejor lugar Y así suena La baica sin cadena viejo Y arriba estoy mal Y ahora me ven Ando muy bien Morras al cien Tiran bien Pero Yo ni les contesto Y eso es muy cierto Un paseando alegreto Montellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Corte de escalféis Me voy para el E. Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el río y las cubanas Prendo lumbra al gallo Tres días enfiestado Quiero unas buenas Que estén bien buenas Para pasar un buen rato Quiero unas buenas Que estén bien buenas Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena Gracias.